...un fantástico libro de un documento histórico y además elaborado por un gran periodista y de eso se trata el acontecimiento de hoy. Entonces uno ya no está acá en función del cargo que circunstancialmente ocupa, sino que está en función de lo trascendente del evento y de que podamos vivirlo nosotros acá en nuestra casa, en la Facultad de Ciencias Económicas. El acontecimiento es un acontecimiento histórico, el que ocurrió en Argentina con el juicio a las juntas. Para aquellos que, como en mi caso, hemos vivido esos años tan dramáticos, ¿no es cierto? Aquellos de los 70 cuando comienza el germen de la violencia y después padecer lo que fue un genocidio, ya no es cuestión de discutir números, pero un verdadero genocidio. La recuperación de la democracia y este acontecimiento histórico como fue el juicio a las juntas. Como bien dice en algún momento el doctor Gil Avedra, el diputado Gil Avedra, la historia que teníamos que contar pero no lo hubiéramos hecho. Necesitamos de alguien que pudiera hilvanar un poco estas cuestiones personales de aquellos que tuvieron la responsabilidad de llevar adelante esta epopeya, verdadera epopeya. que, como bien se dice por ahí, en la comparación, ¿no es cierto?, con el juicio de Juremberg, no es esto comparable porque no era un gobierno de ocupación ni era en definitiva un gobierno victorioso, era llevar adelante el juzgamiento de militares que todavía estaban enquistados en el poder. Y el libro tiene de maravilloso eso, que nosotros hasta aquí teníamos una versión dramática de los acontecimientos del nunca más. Y en este caso el libro lleva la visión de aquellos que tuvieron que estar al frente de tamaña decisión. El relato de los tiempos políticos del presidente, el presidente del doctor Alfonsín, la situación en un momento cuando creo que es un relato de Estrasera con Alfonsín, que Alfonsín dice, mire que yo no sé cuando me voy a dormir si al otro día me voy a levantar siendo presidente. Ayer me tuvieron que hacer una intervención en la voz que estuve medio salido y entonces pude ver nuevamente el video cuando Alfonsín estuvo yo siendo decano, tuvimos el placer y el honor de contar con él en dos oportunidades y en la primera oportunidad que vino en un momento muy difícil para Alfonsín porque fue el año 92, ustedes se acuerdan, estaban todos muy jóvenes, yo también, el actual decano era miembro del centro de estudiantes, su esposa la presidenta del centro de estudiantes y él un poco volvió a hablar de la importancia del juicio y hacía un correlato, quizás lógicamente porque se encontraba en este ámbito, de lo que fue también la reacción un poco capaz del juicio y el poder económico y el drama económico que se vivió en ese gobierno que necesitó complementarse luego en la década del 90. El libro es maravilloso porque el libro descubre personajes que yo desconocía en profundidad como puede ser Valer Garaos o Torlasco, serían muchas, son muchas las notas que tomé de un libro que a mí realmente me apasionó. Quiero detenerme en un personaje porque de esos personajes algunos los conocí y a uno mucho y especialmente después, no cuando estábamos en la función, que es el fallecido Andrés D'Alessio, una persona increíble, Pepe se lo dedica a él junto con Nino y Alfonsín, que tuve oportunidad de encontrarme mucho con posterioridad durante la década del 90, asistía mucho al Congreso, colaboraba en nuestra fundación CS, también un poco en lo que fue la posibilidad de que él accediera como decano de la Facultad de Derecho, tan buen decano. Y hay dos anécdotas que me vienen a la mente, por propio de la personalidad. En una oportunidad teníamos una reunión y me llama, mira Horacio, yo no puedo ir porque entrando por la colectora de Escobar, el auto dio cuatro vueltas y bueno, entonces estoy, no, pero cómo, vamos a dónde estás, en qué hospital. No, 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 lo único que en una de las vueltas perdí un dedo y el lodazal no lo encontramos. Pero no pasa nada, la semana que viene nos vemos. Y otro día en su estudio, muy pequeño estudio de la calle Lavalle, con lleno de papeles, único habitante, dice, uche, me tengo que rajar que me voy a hacer diálisis. Y esa era la vida de ese hombre maravilloso, ¿no es cierto?, con ese concepto de la ley, con todos sus problemas de salud también relatados en ese libro, en este libro. De modo tal que encontrara a estos hombres con sus debilidades, con sus temores, un poco con su inconsciencia, como yo digo, un día que fui caminando, me acuerdo, unas cuadras con esta acera, y que a mí me da un poco de temor caminar con él, caminamos por Callao. Lo único que le pregunté, le digo, dos atados y hasta cuatro también, ¿no es cierto? Todas esas cosas, este libro los pone en blanco y negro, pone a los hombres, a los hombres del juicio. Y este libro, yo no estoy acá para ser el panejírico de Pepe Eliashef, a quien todos conocen, pero cuento y siempre vuelvo a las anécdotas. Un amigo común, en su cumpleaños siempre asiste otro gran periodista, que es un característico redactor de columnas de la tarde de una radio muy conocida. Y yo un día viniendo al, creo que al rectorado, a la tarde, Pepe estaba todavía en Radio Nacional, y él hizo el desarrollo, creo que era del caso de la AMIA, con una lucidez y una brillantez, que yo viéndolo el fin de semana hasta otro periodista, le comenté lo entusiasmado que estaba con la columna de Pepe. Y digo, bueno, con tus columnas, dice, sí, pero yo la escribo, la preparo, la redacto, la releo. Y después, en ese momento, con habilidad, pero la estoy leyendo. Yo creo que debe ser el único periodista, Pepe Eliashef, que es capaz, no sólo de encontrar las palabras adecuadas, sino de desarrollar y durante 40 minutos, una hora, una idea para llegar con tanta fuerza y transmitir el mensaje. Esa es la condición del periodista. El lunes pasado, un chico que es casi como un sobrino, el hijo de una amiga, cumplía años, 22 años, y está estudiando en la TEA, que es una destacada escuela de periodismo. Y yo dije, ¿qué le llevo? Y le dije, ¿ves? Le compré este libro. Le compré este libro porque primero una cosa que me impresionó mucho. Yo tengo 56 años, él tiene 22. Cuando él nació, esto no había ocurrido. Del 55 para acá había caído Perón, fue derrocado, vino la persecución política, hubo sucesivos golpes militares, recuperación parcial de democracia, luego el 73, el genocidio, el juicio. Me dio la sensación que como lo que en otros países pasa en tres generaciones, acá de pronto pasó en una. Ese es el drama un poco de nuestra Argentina. Y que me parecía entonces, me parecía entonces que es importante que lo conociera, pero además que lo conociera de la letra de un gran periodista. Y yo me animaría a decir, de un amigo de la casa, voy a inventar una palabra que nos revisita porque el prefijo del reencuentro, porque estuvo el año pasado Pepe en las jornadas que hacen acá el Centro de Estudiantes junto con el Colegio de Graduados, y entonces hoy vuelve. Por lo tanto lo consideramos un poco como un amigo de la casa y esperamos que sea recíproco. Pero lo que sí estamos seguros, lo que sí estamos seguros, que es un amigo y un defensor de la escuela pública, que independientemente de nuestra forma de pensar, es el denominador común que nos une y que nos convoca periódicamente. Pepe, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Quiero agradecer, como corresponde de una manera explícita y formal, al decano, a la facultad de esta Universidad Nacional, por abrirme las puertas de este salón, para que yo haga algo que me da tanta felicidad y tanto orgullo, que es presentar un nuevo hijo mío. Este es el décimo de los de formato libro, además tengo dos de carne y hueso. Y efectivamente, sobre el final, apareció un poco, si se quiere, el hilo conductor, la escuela pública, yo soy un hijo de la escuela pública, y un hijo orgulloso de una escuela pública que quizá hoy sea poco probable o poco posible de comparar con la que me tocó a mí, con la que tuve el privilegio de cursar. Así que cuando se produce una invitación de una universidad nacional, aún haciéndonos cargo del fenómeno tan contemporáneo, de la exaltación de las pasiones, de los ribetes partidarios que tienen a veces hoy en la Argentina las luchas ideológicas, sigue siendo, digo, aún en esa tesitura, sigue siendo una casa de estudios que no en vano lleva el nombre de universidad. Nombre que propone un pacto de pluralidad. Las universidades públicas, o sea, aquellas que solventamos los argentinos, que pagamos impuestos, si lo sabrán ustedes en ciencias económicas, qué significa pagar impuestos, las universidades públicas son, por definición, por antonomasia, los ámbitos predilectos de la diversidad de opiniones. En consecuencia, y a la luz de lo que me ha tocado vivir en estas últimas semanas y meses con la presentación de los hombres del juicio, cada vez que una invitación provenía como han sido varios los casos, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Plata y ahora Lomas de Zamora, han venido, no Universidad de Buenos Aires, paradójicamente, que es donde yo vivo, cada vez que se han producido invitaciones, a mí me da una profunda felicidad y un profundo orgullo. Los hombres del juicio es, en esencia, antes que un libro, un intento de hacer justicia. Y voy a tratar de explicar por qué lo defino así. He dicho y está planteado en el libro, en su prólogo, que, a diferencia de otros trabajos míos, este libro llegó a mí, yo no llegué a él, yo no lo pensé, no lo soñé, no lo propuse a la editorial. Es más, soy muy sincero, en el prólogo, cuando cuento que una semana antes de que el libro apareciera en mi vida, yo había firmado un compromiso con Sudamericana para otro libro, un libro que me está esperando, por otro lado. Pero apareció esto, y apareció de la manera más insólita, apareció a través de la propuesta de tomar un café con uno de los miembros de la Cámara Federal, Ricardo Gil Lavedra, café al que yo fui, confieso, y lo digo una y otra vez, lleno de suspicacia, porque no me imaginaba para qué me llamaba. Lo he entrevistado a Gil Lavedra mil veces como dirigente político, pero me llamó la atención la llamada y el cierto tono de la voz, y que quería hablar a solas conmigo, y yo confieso que tuve la sospecha, porque no era la primera vez que me pasaba, que había de por medio quizá alguna iniciativa de postularme a algún cargo. Yo no tengo militancia partidaria, ustedes saben quién soy y quién no soy, pero no creo que mi lugar sea la política en los partidos. Anularía mi condición de periodista. Así que de alguna manera fantaseaba con la idea de qué le diría a este buen hombre cuando me indicara que, bueno, que venían las elecciones y que yo soy uno de esos independientes, que a ellos les gustaría. Me pasó con otras fuerzas políticas, no era la primera vez. Pero la gran sorpresa es que me dijo esto. Los años van pasando, se aproxima el 25º aniversario de la lectura de la sentencia en el juicio de las juntas militares. Nosotros, los integrantes de la Cámara Federal y Julio, se refería a Estrasera, somos muy amigos con nuestras mujeres, somos como una especie de grupo de camaradería. Ahora, se ha formado un gran vínculo desde aquel momento, siempre nos hemos visto y siempre hemos tenido la fantasía de que la historia, que el juicio no había sido contado. La fantasía era que esta historia debía ser contada. Que la debíamos contar nosotros, dicen ellos, me dice Ricardo, pero no la vamos a hacer. Ya se murió Andrés, se había muerto, no había pasado el doctor D'Alessio. Y si lo hacemos va a ser un mamotreto, va a ser ilegible, va a ser un libro de abogados, para abogados. Y, bueno, yo lo cuento porque es la pura verdad. Obviamente, cuando escuché lo que voy a decirles ahora, me corrió Firo por la espalda. Me dijeron, hemos pensado que vos sos la persona que lo puede hacer. Y lo hemos pensado por unanimidad. Bueno, así nace el libro. La editorial, por supuesto, acepta con mucha alegría este proyecto. Es un proyecto difícil porque este no es un libro de encargo. Yo no les hice el libro a los camaristas. Este es el libro mío. Pero es un libro que se construye, esencialmente, sobre dos grandes pilares. Uno de esos pilares son ellos. Yo les digo, voy a hacer el libro, lo voy a firmar yo, soy el último responsable. Nunca leyeron el texto original ni me lo pidieron. Y esto habla de la grandeza de estos hombres. Pero necesito de ustedes. Bueno, te vamos a dar, te vamos a dar nuestras vidas. Y fueron largas sesiones. Alguno de ellos, cuyo nombre no voy a decir, cuando terminaba me decía, se va el psicoanalista. Porque efectivamente eran las vidas de estos compatriotas a los que el destino, la historia, la coyuntura, vaya uno a saber qué, puso en el camino de una decisión trascendente. Hombres diferentes y parecidos. Las diferencias son conocidas. Arlañán es un hombre que toda su vida ha militado en el justicialismo y jamás ha aflojado en su pasión justicialista. El mencionado Gil Avedra es un hombre del radicalismo, como también lo era D'Alessio. Otros han tenido una tesitura absolutamente apartidaria, como Torlasco, como Ledesma, como Valer Garaos. Y yo creía entender que las vidas de ellos merecían ser conocidas porque los acontecimientos históricos son producidos y fabricados y generados y ejecutados por seres humanos. ¿Quiénes eran estos personajes que tuvieron frente a ellos a los leones cuando no estaban en el zoológico? ¿Quiénes eran estas personas que, como lo muestran las fotos del libro, tenían sentados en el atril de los acusados a individuos con el uniforme de almirante de la Armada Argentina, teniente general del ejército argentino, brigadier general de la Fuerza Aérea Argentina? ¿Quiénes eran? Y me metí en esa historia. Y cuando me fui metiendo y la fui reconstruyendo, después de largas jornadas de testimonios y cuando se desgrabó y cuando eso sufrió todo el proceso costosísimo de edición, llegué a la conclusión de que valía la pena, porque junto con la historia del juicio, yo debía contar a la gente que sigue después de mí, mis hijos, mis nietos, ¿quiénes eran estos caballeros? ¿Y cómo fue que se hizo lo que se hizo? Y la otra parte central es, junto y en paralelo a las vidas de estas siete familias, los seis jueces y el doctor Estrasera, lo que es el meollo, la naturaleza del juicio, qué se juzgó, cómo se juzgó, por qué se juzgó, para qué se juzgó. Y sin duda, lo dejaré para dentro de unos minutos, en el subtexto, la médula política. Yo no puedo mentir, no voy a mentir, el libro no es un libro inocente, el libro no es un libro desinteresado. Si bien llega a mí, de una manera casual, porque yo no me lo había propuesto, llega a la persona que como periodista y como ciudadano y como hombre que estuvo en el exilio 10 años, se sentía profundamente agraviado, me sentía profundamente agraviado, cuando escuchó que desde la más alta investidura de la República, la más alta investidura de la República, se afirmaba que en la Argentina había habido impunidad y que la democracia debía pedir perdón por la impunidad. Yo sabía que no había habido impunidad, supe que había habido tropiezos, supe que había habido retrocesos, supe que hubo indultos, pero ningún indulto, que fue la más grave de las medidas tomadas en democracia, conseguía, a mi modo de ver, anular, liquidar, desaparecer, el hecho absolutamente fundacional de que esta banda de militares, desprovistos de grupos y de valores y de principios y de toda aspiración ética, habían tenido que rendir cuentas y esto había cambiado a la Argentina, la había dado vuelta como un guante. Yo había percibido en mis investigaciones y en mi lectura apasionada de todo lo que pude encontrar de la época, además de las conversaciones con ellos, yo había percibido y había llegado a la conclusión, y lo digo y lo sostengo y lo defiendo, de que el juicio a las seis juntas militares de la Argentina, a los seis comandantes, fue la mayor hazaña civil de la sociedad argentina, la mayor hazaña civil de la sociedad argentina. ¿Por qué? Por varias razones, por varias razones. Y esas razones son tan poderosas, y trataré de resumirlas, que para mí era literalmente irrespirable convivir con una sociedad que comenzaba lentamente a olvidar este hecho fundacional, tratando de menoscabarlo, de reducirlo, decir sí, pero hubo obediencia de vida, pero hubo leyes del olvido, cuando el presidente Alfonsín asume la primera magistratura de la Nación, el 10 de diciembre de 1983, y esto me da la sensación que uno lo tiene que reiterar hasta el hartazgo, sobre todo, como decía el decano, a los más jóvenes, a aquellos que sencillamente nacieron después del juicio, cuando el presidente Alfonsín dice, sí juro, faltaban siete años para que abandonara la presidencia al dictador Pinochet. Nuestros países vecinos, Uruguay y Brasil, vivían todavía en regímenes de facto. Uruguay ingresa a la democracia con el fuerte apoyo de la Argentina, de aquel entonces, con el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, y al año siguiente, en el 86, un plebiscito en el Uruguay, vota la anulación de la pretensión punitiva del Estado. Quiere decir, el pueblo uruguayo convocado a plebiscito, dice, no vamos a juzgar a los responsables. La dictadura brasileña termina en 1990, cuando ya era presidente el doctor Carlos Menem. En aquel año 83, cuando en las primeras 72 horas de su presidencia, Alfonsín firma, no el decreto, sino los decretos, ordenando el inicio de los procesos judiciales a las juntas militares y a los principales dirigentes de las organizaciones guerrilleras. ¿Qué era el mundo? ¿En qué consistía el mundo? ¿Quién era presidente de los Estados Unidos? Ronald Reagan. ¿Quién era primera ministra vencedora de la Argentina de Gran Bretaña? Margaret Thatcher. Faltaban seis años para que cayera el muro de Berlín. El apartheid en Sudáfrica, nadie imaginaba ni en su sueño más delirante que pudiera desaparecer de la noche a la mañana como desapareció. En ese mundo, en una América Latina poblada de dictaduras y de regímenes militares, con unos Estados Unidos que habían apoyado sistemáticamente a las dictaduras militares, la Argentina elige un gobierno cuyo candidato triunfante había dicho parte de mi programa implica que no haya impunidad. ¿Pensaba acaso Alfonsín que era posible juzgar y condenar a seis, siete, ocho mil oficiales de las Fuerzas Armadas? Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Es más, el libro demuestra con mucha variedad documental que el proyecto que falla que tenía el doctor Alfonsín era que los militares se juzgaran en su propio seno que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo juzgara. Esto fracasa. Y acá aparecen estos señores. La Cámara Federal es integrada a fines de diciembre de 83 porque correspondía, porque era un nuevo gobierno, había que nombrar una nueva Corte Suprema, nuevas Cámaras Federales. Ellos no sabían, no sabían ni Arlanián, ni Gil la Vedra, ni ninguno de ellos que les iba a tocar nada menos que el juicio a los excomandantes. Cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, esto es historia pura, ratifica de una manera cobarde que no va a juzgar a los comandantes, la causa, la famosa causa 13, que así se llamó, cae en manos de estos jueces y le toca la acusación fiscal al doctor Estrasera. La historia, como se demuestra en todos los casos que uno quiere estudiar, siempre tiene una cuota enorme de imprevisibilidad, de magia, de azar, de casualidades. Casualidades, no causalidades. La idea era juzgar, pero el juicio salió de una manera que quizá no había sido prevista porque era imposible de prever. Pero no solamente teníamos a Pinochet acá al lado, a los generales en Brasil, a la obscena dictadura militar uruguaya, ni hablar de lo que era Bolivia, de lo que era Paraguay, vivía Stroessner. No, no, además, cuando comienza la campaña electoral para las elecciones del 83, el presidente Reinaldo Vignone, que es el último presidente de la dictadura cuando se anulan, cuando las juntas militares se autodisuelven, firma el famoso decreto de autoamnistía que dice explícitamente que será imposible juzgar a ningún hecho que se haya producido desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno democrático, una trascendente que firma Alfonsín es anular ese decreto de autoamnistía. Pero es historia pura y debe ser dicho y lo digo sin ánimo, sin ningún ánimo de agraviar a nadie recuperando los datos de la historia que el candidato presidencial de la otra gran fuerza popular argentina el justicialismo el doctor Ítalo Lugar plantea que la posición de su partido es acatar la autoamnistía. Sin perjuicio de eso el doctor Alfonsín típico de su grandeza lo propone al doctor Luder como miembro de la nueva corte suprema de justicia no acepta el doctor Luder como tampoco acepta el partido justicialista integrarla con ADEP la comisión nacional sobre desaparición de personas en esas condiciones con ese contexto internacional con esa debilidad política con unas fuerzas armadas que apenas se habían replegado dos pasos pero no habían sido derrotadas se realiza el juicio de las juntas y cuando al gobierno civil le toca ratificar su intención de juzgar lo ratifica a sabiendas de que en el senado no tenía la mayoría el único poder político del partido de gobierno era la cámara de diputados este juicio se desarrolla en unas condiciones de independencia y de y de neutralidad política del poder ejecutivo notables el libro recoge porque yo soy esencialmente un periodista no soy un teórico recoge algunas anécdotas esenciales como por ejemplo la noche la única noche en que el doctor Alfonsín presidente de la nación habla con los jueces uno de los cuales deciden oír el doctor Ledesma que lo explica con una gran gracia dice yo no me puedo sentar con un presidente yo soy juez el resto si va al departamento de dos ambientes de dos ambientes del doctor Carlos Nino permiso en la en la ciudad de Buenos Aires y les comunica el doctor Alfonsín su preocupación no les pide nada dice que está muy preocupado que está muy preocupado que el clima es muy pesado que las presiones son muy fuertes los jueces le dicen que lo mismo les pasa a ellos en los tribunales en los pasillos de los tribunales la gente dice ustedes están locos están seguros de que quieren hacer esto juzgar a estas personas ustedes imaginen lo siguiente había comandantes que no solamente no peinaban canas sino que tenían 56 años sus subordinados de hacia de hacia un año y medio estaban ahí no más había un mando simbólico de tropa había una influencia política verdadera y había además pactos de sangre entre generales coroneles tenientes coroneles y de ahí para abajo en esas condiciones el juicio se realiza y el poder ejecutivo no pide nada no pide nada lo único que pide es que se juzgue tal como se ha dispuesto y los camaristas y todo el aparato de la justicia argentina que había sido literalmente yo diría aplastado durante los años de la dictadura le brinda a estos delincuentes y digo delincuentes no como un adjetivo despectivo sino como un dato de la realidad les brinda todo aquello que ellos no le brindaron a los millares de desaparecidos la defensa en juicio audiencias absolutamente correctas y neutrales en donde la barra tiene que sentarse en la parte de arriba y está protegida por un vidrio están protegidos ellos y se llega así al a la sentencia mi libro recoge dos documentos recoge comenta analiza de una manera obsesiva porque así me tocó hacerlo dos documentos centrales que yo recomiendo mucho uno de ellos es el alegato del fiscal Estrasera una verdadera obra maestra yo no soy nadie para hablar de ciencias jurídicas soy repito apenas un cronista pero aprendí y hoy digo que eso es una obra maestra porque Estrasera se encuentra con esta dificultad de la que ahora no se habla en los medios porque 30 años después todos son muy valientes y muy corajudos que tiene que juzgar Estrasera o sea de que tiene que culpar sienta en el banquillo un acusado dice señor Emilio Eduardo Macera argentino documento número tal nacido en tal año casado tantos hijos de que lo acuso de violar los derechos humanos no existe como que no existe no existe la tipificación es la clave de un juicio en el marco del estado de derecho yo culpo o imputo o acuso en función de algo que previamente ha sido considerado una infracción si no hay semáforo yo no lo puedo acusar al conductor de haber cruzado tiene que haber un semáforo que diga rojo no se puede con que se juzga entonces y que juzga había una sola herramienta polvorienta viejita previa a la era de la televisión era el código penal argentino versión 1924 Estrasera llega a la conclusión después de escuchar 700 casos en aquel año en aquel año inolvidable que fue el 85 el año de las audiencias en donde desfilan uno tras el otro hombres mujeres novias novios hijos tíos abuelos toda la gente que había ya dado su testimonio en la CONADE van contando sus historias la pregunta de la fiscalía es como hago yo para condenar estos tipos porque mencionaba recién el decano del juicio de Nuremberg yo le dedico un capítulo entero a Nuremberg porque otra de las cuestiones que me ha que me ha agraviado mucho es la comparación con Nuremberg porque no se puede comparar entre otras cosas porque además de ser un jurado extranjero los jueces de Nuremberg son norteamericanos soviéticos británicos y franceses Alemania no existe como entidad soberana hasta 1949 ha capitulado se ha rendido perdió su soberanía es una nación ocupada cuyos criminales de guerra son juzgados por unos señores extranjeros y de que los juzgan a los criminales de guerra nazi los juzgan esencialmente de un golpe de estado ilegal el golpe que lleva a Hitler al poder no lo juzgan por homicidas o por genocidas no se busca acreditar la culpabilidad la relación directa entre un Goering un Goebbels o cualquiera de estos de estos criminales con tal o cual desaparición Argentina no era esto este era un jurado argentino nombrado por la justicia argentina que tenía un gobierno absolutamente legítimo votado por los argentinos y que resolvió juzgar al gobierno precedente entonces uno se pone en 1985 y se pregunta ¿y quién lo había hecho? ¿quién había hecho algo así? ¿qué país del mundo juzgó a un gobierno? y esta fue mi tarea más preciada y de la que me siento más orgulloso no solamente el capítulo sobre Nuremberg sino el capítulo sobre las otras experiencias internacionales que ratificaban que el juicio argentino es absolutamente inédito no tiene antecedentes no tiene paralelos no tiene comparaciones me valgo inclusive de ejemplos un poquito extravagantes en Camboya o Campuchea como se la llama en su idioma original un pequeño país asiático de 10 millones de habitantes un gobierno siniestro de los llamados quemeres rojos se cargó a un millón y medio de personas eran 8 millones cuando sucedió esto uno de los genocidios más brutales de la historia del siglo XX investigo investigo porque en definitiva eso es lo que hace un cronista no es ninguna gran hazaña hay que buscar y se consigue y veo que hay un solo procesado hoy día que está por cumplir 90 años uno de los principales cabecillas de aquel movimiento demencial y el juicio este hoy en una Camboya democrática lo auspicia las Naciones Unidas que juzgó Grecia respecto del golpe de estado de los coroneles del 67 Sudáfrica un tema caro al corazón nuestro quien no tiene admiración rayana ya en lo sobrehumano por Nelson Mandela ese hombre increíble que pasa 27 años en la cárcel no la estuvo pasando bien asume la presidencia de Sudáfrica al caer al régimen de supremacía blanca y toma dos decisiones que tampoco suelen ser recordadas y que es importante subrayar la primera de ellas siendo los negros el 85% de la población africana lleva como vicepresidente del primer gobierno de mayoría negra al presidente de Klerk que fue el último presidente blanco de Sudáfrica pero eso es lo de menos eso es política Sudáfrica adopta la estrategia de la verdad y la reconciliación no va a haber juicios no va a haber condenas verdad y reconciliación la idea es cicatrizar las heridas de una sociedad enferma alguien le puede negar legitimidad a Mandela alguien puede decir que Nelson Mandela planteaba la teoría de los dos demonios entonces cuando yo empiezo a recoger todos estos datos Grecia Sudáfrica Campuchea Alemania nuestro continente el plebiscito en el Uruguay lo que han hecho lo que no han hecho Brasil y Chile me doy cuenta que tenemos un problema en la Argentina ha pasado algo monumental y me parece que no nos dimos cuenta y acá entonces es en donde aparece la necesidad mía que vuelco en el libro de explicar hasta donde puede explicar un ignorante del derecho que hizo la fiscalía y como se los condenó porque ese código penal me permitía a mi condenar homicidios vulgares homicidios desde luego tormentos torturas privaciones ilegítimas de la libertad todas estas cuestiones son tipologías del código penal pero no se habla de lesa humanidad porque mis queridos amigos en el año 84-85 la Argentina todavía no había suscripto los pactos de San José de Costa Rica y en consecuencia en el mundo entero la idea del tribunal de la corte internacional de justicia de la Haya no tenía vigencia hubo que juzgar en consecuencia hay una foto del libro que lo muestra el doctor Estrasera con una máquina de escribir no solamente en condiciones técnicas que hoy para cualquier estudiante de derecho parecerían increíbles o sea legajos cosidos con hilo y originales tipiados en esas viejas máquinas de escribir sino que hubo que hacerlo con un aparato jurídico que lo obligaba al fiscal a encontrar la conexión perfecta que demostrara lo que ellos me dicen durante sus testimonios nosotros nos propusimos que este juicio fuese absolutamente inapelable que fuese de una perfección técnica tal que cuando decimos se condena a reclusión perpetua al señor Jorge Rafael Videla por la comisión de no me acuerdo la cifra de memoria 78 homicidios 56 privaciones ilegítimas de la libertad uno se preguntaba automáticamente ¿cómo 78 homicidios? ¿Macera fue y con sus manos mató a alguien? ¿Videla asesinó a alguna persona? no me consta lo más probable es que jamás se mancharon sus propias manos pero ¿torturaron ellos a alguien? no me consta no pondría mis manos en el fuego además Macera ya ha muerto pero lo que el fiscal interpreta es que existe la noción de la autoría mediata quiere decir que los comandantes como titulares de sus fuerzas eran responsables si la fiscalía conseguía demostrar la cadena de mando de estos hechos aberrantes nada de esto veo yo que hoy forme parte del debate argentino hoy no nos asombramos de las condenas de prisión perpetua para todos los esbirros de la ESMA condenas que se conocieron hace creo que un par de semanas y que salen de una manera previsible y automática meritoria meritoria porque si los juicios se han reabierto es porque hubo alguna vez juicios en la Argentina este es el dato central que habla de la continuidad que se intenta romper por mezquindad política en definitiva en consecuencia para no extenderme mucho más el libro lo que se ha propuesto es esto es no solamente rescatar de manera que no es mi caso porque yo no soy propagandista de nada no de rescatar con el lenguaje de la trinchera un episodio que demostró una decisión política gigantesca de parte de aquel gobierno tan débil sino explicarle a la comunidad del derecho abogados jueces pero sobre todo a mis compatriotas que delante de nuestros propios ojos hemos tenido y tenemos un momento realmente incandescente por lo luminoso yo soy una persona a la que le cuesta a mi me cuesta mucho encontrar todos los días motivos suficientes de orgullo como para imaginar que tenemos un porvenir venturoso probablemente sea una dificultad mía quiero decir quiero a mi país naturalmente vivo acá porque quise vivir acá porque volví después del exilio nadie me obligó a volver yo quise volver y no le reprocho a mi país nada pero soy muy crítico de mi sociedad no soy un propagandista de la Argentina y en consecuencia he descubierto que este hecho es un hecho maravilloso que valía la pena iluminar valía la pena subrayar recuadrarlo para no olvidarlo el elemento político del cual hablaba y con el que termino es que si esto es un acto de justicia no tiene la intención de reivindicar a ninguna fracción partidaria el libro sí está dedicado a la memoria de tres personas dos de las cuales quise mucho como Alfonsín y D'Alessio y otra a quien no conocí como el doctor Carlos Nino pero que debe haber sido uno de los cerebros más brillantes de la transición democrática argentina el autor de un libro absolutamente obligatorio que se llama la Argentina un país al margen de la ley así que esa dedicatoria no tiene una intencionalidad partidaria que en mí sería imposible pretende aportarle a un momento como este que vivimos en donde todos los días hay un intento de reconstruir la historia con fines absolutamente parciales la totalidad de lo que es la peripecia democrática argentina en la Argentina no hubo impunidad muchas gracias 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 Muy brevemente hacemos un espacio para las preguntas pero voy a abusar un poco del uso del micrófono y quiero que relates Pepe lo que para mí fue otro hallazgo no solo por la anécdota sino por el trasfondo que es la protección de los videos en Noruega porque eso es más allá de la anécdota de mostrar las circunstancias de precariedad que tenía la democracia en ese momento cuando habla del gobierno débil que hubo que trasladar esos elementos a otro país Está bien, es un capítulo que yo hice con mucho cariño porque además me fui a la embajada de Noruega me cuenta uno de los, todos me lo contaron pero uno de ellos con muchos detalles me dice vos sabés lo de Oslo, ¿no? ¿lo de qué? lo de Oslo ¿qué? ¿la capital de Noruega? ¿qué pasó en Noruega? entonces me cuentan la historia luego de la sentencia, diciembre del 85 ustedes saben que ya en el 86 tenemos la Semana Santa el primer motín de los carapintadas nadie daba un peso por la democracia argentina yo entre ellos como periodista mucho más joven de lo que soy ahora y vivíamos una situación de enorme angustia de enorme imprevisibilidad ese gobierno, el gobierno de Alfonsín no tenía capacidad represiva algunos de ustedes, recordar el famoso general Alais que avanzaba rumbo a la capital federal y que nunca llegó con los tanques de no sé de dónde de Curuzúco, Atea bueno, estábamos a la buena de Dios en una situación de enorme debilidad de enorme debilidad y se acerca a los jueces un conocidísimo penalista argentino que justo falleció un poquito antes que yo termine el libro alcancé a poner una nota sobre él el doctor Bernardo Beiderman que integraba en aquel momento una cosa que se llamaba asociación internacional, creo, de juristas, de penalistas una entidad de profesores y de académicos muy, muy prestigiosos con sede en aquel momento en Noruega y él les dice a Beiderman, muchachos puede pasar cualquier cosa en la Argentina y entonces, y hay que proteger bueno, sí, pero ya había una sentencia firme estaban detenidos, estaban presos, condenados estos tipos hay que ponerse en la época el indulto de 1990 pone en libertad a Macera y a Videla ¿y qué es lo que sugerís? le preguntan y yo sugiero que todo lo que sea la prueba habría que dejarlo a salvo porque la prueba es lo que llevó al veredicto esto es justicia pura, en estado puro y la prueba, la prueba es lo que haya entonces le dicen, bueno, están los videos sáquenlos del país entonces hace una gestión con la academia esta con este instituto internacional que le dice que con todo gusto va a recibir toda la copia documental del juicio en la Argentina para que quede salvaguardado de cualquier eventual regreso a la época militar y créanme que no era paranoia no era paranoia 86, 87 y 88 aquel gobierno tuvo el aliento en la nuca y como si fuéramos pocos se le ocurrió tener familia a la abuela porque en el 89 tuvimos un ataque acá en la tablada que dejó 42 muertos bien, es así que toman la decisión los jueces y dicen vamos a juntar todos los cassettes en aquella época eran cassettes no existía el DVD los métodos de digitalización eran absolutamente inimaginables es más, ni siquiera VHS eran umatics de este tamaño había, no sé, tan grande era la cantidad que cuando se toma la decisión y el gobierno de Noruega de manera confidencial ratifica que los invita les paga el pasaje y el alojamiento y los invita a todos los integrantes de la cámara a llevar personalmente los videos a Noruega ahí se hace el operativo nocturno que yo digo alguien tiene que hacer una película que no voy a hacer yo cada uno de los jueces con su respectiva pareja con sus respectivos autos se dan cita en el palacio de tribunales ahí en la calle Talcahuano para retirar cada uno en una bolsa como en las bolsas de residuos una cantidad de cassettes consiguen la autorización del que en ese momento guardaba el material diciéndole que los quieren copiar que los quieren hacer no sé qué cosa cambiar el formato y se lo llevan y se van a seis al día siguiente a la semana siguiente miento copian copian clandestinamente y llevan la copia a Noruega y en Noruega son recibidos por el Parlamento Noruego está la foto del Parlamento yo la puse a propósito el Storting se llama el Parlamento Noruego y son recibidos por el Gobierno Noruego y en dónde ponen los videos los noruegos los ponen en el Parlamento de Noruega en una especie como de cofre en donde está guardada la primera versión original de la primera constitución noruega de la Edad Media esto pasó la idea y siguen estando ahí entonces cuando yo me comentan la historia le necesito chequearla voy a la Embajada Noruega inicio una serie de contactos con el Embajador tengo correspondencia con el Parlamento Noruego y me confirman que ahí están gozando de buena salud hace ya de esto veintipico de años los videos del juicio de las juntas que esto sirva y está bueno el recordatorio que se hizo para que una vez más los más jóvenes traten de recomponer lo que era la Argentina de los años 80 hubo que sacar del país las pruebas de aquel juicio para que no existiera siquiera la hipótesis de que desaparecieran también las pruebas como habían desaparecido más de 9.000 personas documentadamente bueno esa es la anécdota me pareció que era importantísima que quedara en el libro así que yo no sé si alguien quiere hacer algún aporte ya es un poco tarde y este vamos cerrando bueno se ha dicho quizás un poco tarde Pepe nuevamente gracias gracias a todos ustedes y bueno realmente es un un gran placer para nosotros encontrarnos con este gran periodista y sobre todo con este documento que es un documento histórico gracias a todos bueno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes siento que esta es mi casa realmente gracias aplausos